Vamos a invitarlos a bailar bien a la sombra de USA Venga el sabor Venga el bonito esta noche Venga el de sabroso Venga Venga el bonito hoy Sabroso Sabroso Venga la trompetita señora Venga el sabor Venga el Washington That's good music Luis Sonida Para mi chamaco Luisito Venga la banda de Washington Nueva York Siempre con Estero Nova Esto es hoy mi más horror Los Dream Catchers Venga como dicen Venga la sabroso Viene la sombra Venga la sombra USA Venga sabroso Sabroso El Guerrero El Mister De ella Publicidad de Amonda Venga la sombra USA Venga la sombra спорт Venga la sombra Venga la sombra Venga la sombra Venga la sombra Marcos, en vivo En vivo El chamaco Dexter Music Ya está Washington Escuchan la trompetita sabrosa Vamos, dice Escuchan la trompetita sabrosa Tiene la sombra USA Escuchan la trompetita sabrosa Escuchan la trompetita sabrosa Escuchan la trompetita sabrosa De amor, de amor, de amor